El título de la ponencia El título de la ponencia Pero de las pacientes pues también es una experiencia de vida Y en segundo lugar al colegio Me han invitado para hablar no de una patología Yo no vengo a hablar de ninguna enfermedad Pero sí de un problema que igual que todo lo anterior Hay que visibilizar Y es la imagen sexualizada aquí de nuestra profesión Haciendo un poquito de historia Les contaré que en el año 2018 Yo creo que ustedes recuerdan Que hubo un movimiento en Hollywood Que se llamó Me Too Donde las actrices denunciaban El acoso que sufrían Pues de manos de los grandes hombres De la profesión Esto se hizo extensible A otras profesiones Y en España surgió el movimiento Me Too Fisio El inicio de este movimiento Fue estas viñetas que ven ustedes aquí Que colgó una fisioterapeuta En la red social Twitter A raíz de estas viñetas Surgieron pues en un hilo Numerosas experiencias de otras fisioterapeutas Denunciando las situaciones de acoso e intimidación Y experiencias de contenido sexual desagradable Que habían vivido a lo largo de su carrera profesional Este movimiento que surgió en redes sociales Puso de manifiesto dos cosas Primero Que la vivencia de estas experiencias No era algo anecdótico en la profesión Y en segundo lugar Que los fisioterapeutas Y las fisioterapeutas No estábamos preparados para manejarlos Por lo tanto Desde la universidad Nosotros decidimos pues Iniciar una investigación Que diera un poquito de luz Sobre este tema Hablamos del comportamiento sexual inapropiado Que se define Como ven ustedes ahí Como cualquier acto físico o verbal Explícito o percibido Y esto es muy importante De naturaleza sexual Que es inaceptable dentro del contexto social En que se produce Como actos físicos Tienen todo ese listado Y como actos verbales Todo ese Lamentablemente Tipificar el acoso sexual Y tipificar estos comportamientos Es muy difícil Por no decir imposible Porque nos movemos Desde lo muy explícito Y es que un paciente Aprovechando que pases Te da una nalgada A un compañero Se te insinúe Hasta lo muy, muy percibido Lo muy implícito Lo muy sutil Que es una mirada Una mirada que te hace sentir Que te están desnudando Con la mirada O un comentario Que después te vas a tu casa Pensando Con qué intención Lo habrá dicho El hecho de que sea tan sutil Ese tipo de actos Hace que Lo que invita Considerar estos actos Como inapropiados Y de contenido sexual Inapropiado Es Cómo le hacen sentir A quien los padece Cómo le hace sentir A la víctima Y que ocurre En un contexto Donde no es En absoluto apropiado Como es el contexto De una consulta De fisioterapia Bueno, nosotros decidimos Preguntar en un cuestionario A un número Muy extenso De fisioterapeutas Si a lo largo De su carrera profesional Habían sufrido Algunas de estas experiencias Como ven Nos contestaron Casi 600 participantes Con una alta participación Femenina Casi el 70% De la muestra Pero también hubo Un nutrido grupo De hombres fisioterapeutas Que contestaron Nuestro cuestionario Nosotros clasificamos Estos comportamientos En leves Moderados Y graves Según El grado De afectación A la integridad física O psicológica O emocional De la víctima Como comportamientos Moderados Estaban, por ejemplo Las miradas perturbadoras Comentarios Hacia el físico Del profesional Y encontramos Que el 70% De las mujeres Decían Que alguna vez Habían vivido Alguna de estas situaciones Frente al 30% De los hombres Si nos vamos Al comportamiento sexual O los actos Inapropiados De grado moderado Pues vemos Que esto Paradójicamente El porcentaje El porcentaje de experiencia Será más o menos Igual entre hombres Y mujeres Si nos fijamos En estas actitudes Hablamos de Chistes De contenido sexual O comentarios Sobre la vida sexual Propia O preguntas Sobre la vida sexual Al profesional En este caso Nosotras reflexionamos Que es probable Que los hombres Nuestros colegas Fisioterapeutas Hayan experimentado Esto Lo que nuestro cuestionario Y tiene una carencia En ese sentido No representaba Es si esto había sido Algo violento O no ¿No? Pues sabemos Que los fisioterapeutas Hablamos muchísimo Con nuestros pacientes Y es probable Que en el transcurso De una conversación Surja esto Y nadie se sienta violento Es cierto Que estas preguntas No reflejaban Si esto le había hecho Sentir incómodo Al profesional Y por último Y por suerte Los comportamientos Sexuales inapropiados Considerados graves Son muy escasos Sí que hay una tendencia Clara En que los hombres Lo que más les suele ocurrir Es que En este caso Las pacientes Se desnuden Sin un objetivo Terapéutico claro Por ejemplo Vienen a tratarse Una lumbarcia Y se quitan La ropa interior ¿No? Y en el caso De las mujeres Lo que suele ocurrir Más frecuentemente Es que nos pidan Un procedimiento De contenido sexual Lo que vulgarmente Se denomina Un final feliz Nosotras decidimos Analizar las causas De por qué ocurría esto Y las clasificamos En dos niveles Causas que tienen que ver Por la interacción Que ocurre Con nuestros pacientes Y las causas Que tienen que ver Con la imagen Que existe de la profesión A nivel de representación social Encontramos que Nuestra profesión Ocurre Pues innegablemente Un contacto Muy estrecho Con el paciente Donde invadimos Su espacio íntimo Pero además También exponemos Nuestro espacio íntimo Cuando hacemos manipulaciones Cuando ayudamos A caminar ¿No? Todo esto hace Que se salte Una primera barrera social Que es la barrera física Además Los pacientes Tienen descubierto Una parte del cuerpo El tratamiento Suele ocurrir En un box privado De atención Donde solamente Está el profesional Con el paciente Y se desarrolla Una estrecha relación Que tiene Connotaciones muy positivas Por supuesto Que sí Aquí se han destacado Pero también Está la cara B ¿No? El no poner límites Pues puede hacer Que se salte Otra barrera social Que es la barrera De la información Toda la información Que compartimos Con nuestros pacientes A veces hace que se diluyen Los límites Profesional-paciente Pero nosotras Reflexionamos Que esto por sí mismo No parece justificar Que las fisioterapeutas Y algunos fisioterapeutas Padezcan este tipo De situaciones Y es porque creemos Que hay Unas causas Que trascienden A la mera relación Que es La imagen sexualizada Que existe De nuestra profesión En base a todos Estos argumentos Bueno El primero Es un argumento Un poquito histórico Rumores Que vinculan A la prostitución Desde casi su origen Y lo voy a explicar Enseguida Yo soy profesora De la universidad Y una de las asignaturas Que imparto Es fundamentos De fisioterapia Entonces he estudiado Algo de la historia De la profesión Y les cuento Que en el año 1894 Una prestigiosa Revista británica De medicina Dijo Publicó un artículo Donde decía Que gran parte De los Anuncios Que ofrecían Servicios de masaje Correspondían en realidad A prostitución Encubierta Quien ofrecía Estos servicios De masaje Eran mujeres De clase media Que veían En la fisioterapia Una posibilidad De Primero Ganarse Dignamente La vida Y segundo Contribuir A mejorar La salud De la gente De su ciudad Y de repente Vieron amenazada Su fuente De ingresos Y su honra Porque les acusaban De prostitutas Estas mujeres Lo que hicieron Fue crear una sociedad Sociedad de masajistas Entrenadas Que es el germen De las Charteres Society of Physiotherapy Que es uno De los hitos históricos Más importantes De nuestra profesión Y fíjense Cómo nació Yo he hecho una búsqueda Porque además De fisioterapeuta Soy documentalista Y entonces Decidí buscar Si realmente Existían Estereotipos Sexualizantes Del masaje Y me fui A las bases de datos Donde podría encontrar esto Que son bases de datos De vídeos pornográficos Les prometo Que no los he consultado Tenemos Porjar Donde yo metí La búsqueda Physiotherapies Y me devolvió Si lo ven abajo Casi mil vídeos Donde interpreto Que hay un fisioterapeuta Haciendo pues Por lo que se hace En esos vídeos Al meter Masaje de fisioterapeuta El resultado Se triplicó Tres mil trescientos Bueno yo creo Que no No somos muy Muy aventureras Si podemos decir Que efectivamente El masaje Parece estar sexualizado Me voy A otra base de datos Porque siempre Hay que contrastar En varias fuentes Ustedes lo saben Y vamos a X vídeos Y al meter Masaje fisioterapeuta Aparecen Veintiocho mil Seiscientos ochenta Resultados Bueno no saben Lo que aparece Si metemos Enfermería Es para asustarse No me da tiempo A poner los vídeos Porque tenemos Un tiempo Y vamos con retraso Pero yo quería decirles Que además Esta imagen sexualizada Trasciende A lo que muestran De nosotros Las películas Y las series Y hay algunas películas Donde por ejemplo Jugada perfecta O manual de amor Donde la fisioterapeuta Es considerada En la primera Una zorra Y en la Perdón por el término Pero así lo expresan En la película Y en la segunda La fisioterapeuta Es Mónica Bellucci Que es un icono Sexual italiano Además de una gran actriz Por supuesto Y termina Pues practicando Sexo Con su paciente Otra serie Para que vean Que esto no es exclusivo De las mujeres En este caso Es Esta serie Que es de un hospital En Nueva York New Amsterdam Donde una Médico Tiene que tratarse Con su fisioterapeuta Que es el chico De la izquierda Y ella es adicta A algunos medicamentos Entonces No quiere tomar ninguno Y cuando siente Mucho dolor La alternativa Que se le ocurre Es practicar sexo Con el fisioterapeuta En la sala De fisioterapia Además de eso Como siempre Que se estudia Algo Con enfoque De género Tenemos que analizar Cómo es la visibilización De la mujer En ese tema Yo me fui A Google Y decidí buscar Quién era el fisioterapeuta Hombre más famoso En España Y me salió Que era Jordan Mendigucha Por sus investigaciones Sobre los isquiosurales Cuando yo meto El nombre de Jordan En Google Y lo busco Google me devuelve Cinco mil resultados Busqué quién era La mujer fisioterapeuta Más famosa en España Y me salía Que era Amaya Carnicer Que se dedica a la danza Es fisioterapeuta De bailarines Cuando meto Su nombre en Google Este me devuelve Seiscientos veinte resultados Parece que hay Una menor visibilización De Amaya Frente a Jordan Bueno ¿Qué respuesta? Nosotros preguntamos también ¿Cómo manejan Los fisioterapeutas Estas situaciones Una vez que se encuentran En ellas? Pues nos dijeron El ochenta por ciento De los participantes De nuestra encuesta Que la respuesta Más frecuente Era hacer Como si el hecho No hubiera ocurrido ¿Cuándo eso ha servido Para solucionar algo? Ni en este tema Ni en ninguno Sin embargo Apenas el cuarenta por ciento De los casos Los habían resuelto Presentando una queja Al superior O hablando directamente Con el paciente Y esto es una medida Que ejecutaban más Las mujeres fisioterapeutas Que los hombres Y estas son las medidas Que ayudan a resolver El problema Primero Involucrar a la institución En conocer el problema Y dar la solución Y segundo Darle la oportunidad Al paciente De que revierta Su comportamiento Porque en ocasiones Son cosas que uno Bueno Pues puede evitar Nosotros también preguntamos Si habían recibido Alguna formación Al respecto Para manejar Estas situaciones Y más del 95% Nos dijeron Que no Sin embargo También preguntamos Bueno A pesar de no haber Recibido formación ¿Os encontréis preparados Para manejar Estas situaciones? Y aquí Como en todo Lo que se estudia Las diferencias De género Pues también hay Una perspectiva De género distinta Porque apenas El 40% De las mujeres Dijeron sentirse preparadas Pero el 70% De los hombres Sí dijeron Que estaban Preparados Para manejar Las situaciones Yo no sé Si ellos están Más preparados O no Creo que la percepción De autoeficacia En ellos es mayor ¿Qué recomendaciones? Llega el momento De bueno ¿Y qué hacemos con esto? Bueno Pues aquí hay una serie De acciones preventivas Que tengo que decir Yo que vengo Del mundo de la docencia Que la gran mayoría De los profesores Ya enseñamos A nuestros alumnos No solo Para evitar Que nosotros Vivamos estas situaciones Sino también Para que nuestros pacientes Se sientan seguros Protegidos Y cómodos Como ven aquí Es cambiar de técnica Cuando el paciente No está cómodo Pedir permiso Para tocar una zona íntima Avisar con antelación De las técnicas Que se van a usar Para darle la oportunidad Al paciente De que venga Con la ropa adecuada Y no tenga que desvestirse Más de la cuenta Explicar el tratamiento Con más detalle De lo habitual Para que entiendan Que es algo que hacemos Porque es necesario Para su tratamiento Y esto Quien trabaja con disfunción Del suelo pélvico Lo tiene clarísimo Incluso se pide Un consentimiento Por escrito E interponer la mano Del paciente O algún material Si se va a tocar Alguna zona íntima Y se puede hacer Pero además Yo recomiendo Desarrollar La habilidad De expresar La molestia No callarnos Y estar a poner límites Además No importa Que en el momento No se te ocurra Porque es verdad Que cuando te ocurre Un acto así Y un paciente Te ha rozado la nalga En un gesto Que parece sin querer O te echo un comentario Sobre Cómo esta Navidad Te has pasado Con los turrones Porque el pantaloncillo Te aprieta más Pues es el momento A lo mejor en ese momento No sabes qué decir No pasa nada Va a volver al día siguiente Y al día siguiente Es el momento de decir Mira Lo que me dijiste ayer Sobre mi cuerpo No fue apropiado Entonces te pido Que te disculpes Y no lo vuelvas a hacer Y ya está Se dice Cuando se puede decir Encuadre y reencuadre Hemos dicho Que establecemos Relaciones muy próximas Con nuestros pacientes Si en algún momento Percibimos Que estamos traspasando Este límite profesional Paso atrás Damos un paso atrás Y volvemos Al plano profesional Y más vale Dar un paso atrás A tiempo Aunque suene Al principio Un poco brusco Cuidado con las bromas Yo en esto Soy muy sosa Yo creo Que en una consulta Profesional Hay que evitar Los chistes De contenido sexual Y que en ocasiones Habrá que cortar Conversaciones Yo fuera Puedo ser muy graciosa Y hablar con mis amigos De cualquier tema Pero dentro de la consulta Hay que mantenerse En el plano profesional Ojo con la información Que damos de nosotros Porque en una hora De conversación Podemos contar Dónde vamos a pasar El fin de semana Cuál es nuestro lugar Preferido de comer O lo que sea Y si el paciente Se ha hecho alguna ilusión Con nosotros Pues puede hacersele En contraízo Y nosotros Vivir alguna situación Incómoda Y por supuesto Como en este contexto Y en cualquier otro Si el acto Es constitutivo De delito Hay que denunciar Además de eso Hay que hacer Algunas acciones De distintos niveles Desde la educación Yo creo Que esta formación Estos son 15 minutos Pero una formación Del manejo De estas situaciones Y también Del respeto Al paciente Debe de darse En todos los planes De estudios De fisioterapia En todas las universidades Y yo cojo el testigo Y asumo ese compromiso Creo que como colectivo Deberíamos de denunciar Cada vez que nos cosifiquen Y nos sexualicen En los medios De comunicación En todos Por ley En todas las instituciones Debe de haber Un protocolo De manejo Del acoso sexual Está reconocido Desde el año 2020 Independientemente Del número De empleados De una institución Pero además De que exista Ese protocolo No tiene que quedarse En un cajón Tiene que ser difundido Conocido por todos Los empleados Y por todos Los que entren A esa institución Y por último Yo lanzo aquí Pues una invitación A los colegios profesionales Creo que Los colegios profesionales Deben de tener Un observatorio Llámalen como quieran Un observatorio Del acoso Un observatorio Del hostigamiento Un observatorio De la desigualdad Como sea Pero por favor Siempre con enfoque de género Y ya está Muchas gracias Gracias